oye que lo que dj plano bacanín en los controles de estrella rebeldía la reunión urbana en el vídeo juan 0 2.2 3 la perla negra yo nadie el perverso está por ahí abajo que lo que ha montado esto dale bacanín y una vaina bacana por otro nivel que lo que esperemos que no apoye mi gente con el tema que se va a quedar durísima y bacana con bacanín en los controles dj plano una vaina